hola cómo están bienvenidos a este su canal ahorremos con cupones y el día de hoy nos encontramos por aquí en la farmacia de cbs donde les estaré compartiendo un segundo plan de ofertas para la semana que va a comenzar desde hoy domingo 5 de noviembre y van a estar vigentes hasta el sábado 11 de noviembre como siempre les invito que si son nuevos por aquí suscríbanse al canal es completamente gratis y si es que le gusta este vídeo no olvide dejar su dedito arriba y bueno el día de hoy les estaré compartiendo un segundo plan de ofertas para las ofertas que vamos a tener comenzando desde hoy domingo y lo mejor de todo es que estas compras son completamente digitales no van a necesitar cupones de papel ya que todos los cupones serán utilizados digitalmente como siempre les recuerdo que también revisen su circular ya que hay algunas tiendas de cbs que están manejando diferentes ofertas y puede ser de que ustedes no tengan estas ofertas por favor pongan su código postal y revisen y asegúrense de que sean estas mismas ofertas que ustedes van a tener en la tienda que normalmente ustedes visitan así que vamos a comenzar con la primera oferta y esta es en cuidado del cabello de los productos de dove esta semana están en promoción a comprador recibe cuatro en extra bucks y esta oferta es límite de una vez por tarjeta al mismo tiempo están a poco 50 por ciento uno lo vamos a pagar a precio regular el segundo a mitad de precio estos en mi tienda tienen un costo de cinco dólares y 59 centavos cada uno así que en los dos productos a mí se me hace un total de ocho dólares y 38 centavos no tenemos cupones para estos productos a menos que nos envíen nuevos cupones el día de hoy de lo contrario no hay cupones digitales tocaría pagar 8 38 pero vamos a recibir cuatro dólares en extra bucks por comprar dos al final estos dos productos nos van a quedar a cuatro dólares y 38 centavos o dos dólares y 19 centavos cada uno que no se me hace mal precio para hacer estos productos la verdad está muy bueno para hacer una compra completamente digital y si es que nos llegan a poner cupones pues nos van a quedar mucho más económicos y continuamos con la próxima oferta y esta es en cuidado facial de los productos de l'oreal esta semana están en promoción a compra uno recibe cuatro o compra dos recibe 10 el límite es 10 extra bucks así que vamos a estar aprovechando al máximo y nos vamos a agarrar dos cremas de estas que cuestan 16.79 como ustedes saben estos productos están a precio regular así que si ustedes reciben algún porcentaje aquí lo van a poder aplicar en las dos cremas a 16.79 se me hacen 33 dólares y 58 centavos yo estaría utilizando este cupón de la máquina roja de 8 en 30 en cuidado facial de l'oreal hasta el momento nada más tengo ese cupón así que me tocaría pagar 25 58 pero voy a recibir 10 en extra bucks por comprar dos cremas al final estas dos me van a quedar a 15 58 o 7 dólares y 79 centavos cada una si es que no se llegan a enviar cupones digitales para estos productos nos van a quedar mucho más económicos pero de lo contrario ese es el precio que nos quedaría regularmente ahora si tienen un porcentaje pues les van a quedar más baratas ya que los porcentajes ayudan a sacar más baratos los productos que están a precio regular especialmente los que no quedan tan económicos haciéndolos así no más sin porcentaje y seguimos con más ofertas y esta es en las rasuradoras skin teammate esta semana están en promoción a gastas 15 recibe 5 en extra bucks y el límite de una vez por tarjeta lo mejor es que su precio en especial es de 7.99 así que sólo necesitamos agarrar la cantidad de dos productos aquí en los dos productos ya estamos llegando a 15 dólares y 98 centavos voy a estar utilizando este cupón de la máquina roja de 3 en 15 en skin teammate más aparte se nos anuncia que el día de hoy estaremos recibiendo cupón digital de 4 dólares en una rasuradora así que después de ese descuento que sería en total 7 dólares tocaría pagar 8 98 pero vamos a recibir 5 en extra bucks por gastar 15 estos dos productos al momento nos quedarían por 3 98 o 1 dólar y 99 centavos cada uno pero por aquí si es que cho me llegara a poner reembolso para el segundo producto de 4 dólares estos productos nos estarían quedando completamente gratis después de todos los reembolsos y otra oferta buenísima también que vamos a tener esta semana va a ser en los productos del airwick estos que traen dos aromatizantes estos van a estar en promoción a 6 99 precio en especial más aparte no sé si va a ser un cupón bobo que nos van a enviar o es que van a estar a compra uno recibe el otro gratis pero yo creo que va a ser un cupón bobo de que compras uno y el segundo es completamente gratis así que agarramos dos productos a 6 99 después de que nos regalen el segundo producto automáticamente cada uno nos va a quedar a 3 49 que la verdad no se me hace mal precio para estos aromatizantes más si es que ustedes los necesitan estos productos la verdad están quedando súper bien esta semana así que vamos a aprovechar estas ofertas y ahora si seguimos con la fuerte y esta es la de gasta 30 recibe 10 en extra vací el límite de una vez por tarjeta vamos a estar aprovechando y nos vamos a agarrar un tai líquido al precio de 14 99 si ustedes quieren agarrar otros productos o se quieren llevar los taipas agarren los taipas yo voy a estar agarrando este y también estaré aprovechando y me voy a estar agarrando unas bolitas de uns tapabos pero de las de 6 99 ya que son las que vamos a necesitar las de 6 99 aquí en mi tienda ya no hay pero les voy a poner como ejemplo estas más pequeñitas pero tienen que ser las de 6 99 voy a estar agarrando unas de estas y para completar los 30 dólares estaré agarrando unos taipas al precio de 5 49 que es su precio en especial y ya por último unas toallitas bounce son las que están a 5 49 y acuérdense tienen que ser estas que nada más traen 80 este toallitas ya que las de 105 están a 6 99 si ustedes agarran las otras les va a salir más cara la oferta así que les recomiendo que por favor revisen que sean las de 80 unidades son las que normalmente ponen a 5 49 y ya por aquí estaríamos completando 32 dólares y 96 centavos cupón digital de 3 para el tai que nos estarían enviando hoy ese cupón digital cupón digital de 2 para los uns tapabos de 6 99 cupón digital de un dólar para los taipas y cupón de un dólar para las toallitas bueno el de las toallitas no sé si nos van a enviar ese cupón pero si es que nos llegan a enviar el cupón de un dólar para las toallitas en total en cupones serían 7 dólares tocaría pagar 25 96 pero vamos a recibir 10 dólares en extra bucks por gastar 30 al final esta compra nos estaría quedando por 15 dólares y 96 centavos o tan solo 3 99 por cada producto que la verdad no se me hace nada mal ya que estamos llevando el tai líquido de 14 99 los taipas y las toallitas bounce la verdad se me hace súper bien esta compra si ustedes quieren bajarle un poquito la matemática pueden agarrar en vez del tai líquido y se pueden llevar los taipas o si es que no quieren alguno de estos productos ustedes ya saben que lo pueden reemplazar por otro siempre y cuando no eleven mucho su compra porque acuérdense que la oferta es gasta 30 y si ustedes se pasan mucho pues su compra no les va a quedar tan barata si es que llegan a recibir algún cupón de gasta yo lo que les recomiendo es que combinen ese cupón con otras ofertas para poder aprovechar al máximo y sacar los productos mucho más económicos sin que tengan que sacar mucho de su bolsa ahora si no quieren invertir mucho de su bolsa pues les recomiendo que busquen ofertas que tengan cupones digitales de alto valor como los airwik las skintimei o las pastas colgate que tengan cupón para que les ayude a bajar un poquito su matemática y no tengan que pagar mucho de su bolsa y bueno estas fueron todas las ofertas por el vídeo de hoy espero y les ayuden a poder realizar sus compras gracias por haberme acompañado hasta el final del vídeo no olvide dejar su like si es que le gusta este tipo de vídeos que tengan un bonito y bendecido día y nos vemos en la próxima mucha suerte en sus ofertas adiós